Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Airbnb este Q3 del año 2022. Y desde el punto de vista fundamental, los resultados presentados, a mi modo de ver, han sido bastante buenos. Pero ¿qué pasa? Que, como siempre en este mercado, y lo estamos viendo mucho en otras compañías, no están cumpliendo las expectativas de los inversores. ¿Qué ha pasado después de la presentación de los resultados aftermarket de esta misma presentación? Pues que la acción llegó a caer un 6% y actualmente, si no me equivoco, está cayendo un 10% en la sesión. Y bueno, como podéis ver en el Outlook, se espera que la empresa alcance una cifra de 1,8 billion, 1,88 billion de ventas en este Q4. Pero claro, supongo que había muchos inversores que tenían expectativas mayores. Y aquí tenemos unos datos bastante importantes para entender la compañía. Vemos cómo las noches y las experiencias reservadas son muy importantes. Vemos cómo respecto al trimestre 3 del año 2021, pues hay un claro crecimiento. Pero, claro, estamos viendo una estacionalidad. Vemos cómo después del Q2 hay un descenso. Vemos que esto mismo sucede en el año 2022. Sin embargo, a lo mejor los inversores esperaban un mayor crecimiento de estas reservas. Luego vemos el Cross Booking Value, que también se incrementa respecto a otros periodos. Obviamente, pues hay un incremento de los precios, además de un incremento del volumen. Y eso mismo podemos apreciar aquí, que podríamos decir que es el ticket medio. Vemos cómo aquí hay un leve decrecimiento. Obviamente hay menos noches reservadas. Pero aquí podemos ver en tantos porcentuales cómo están evolucionando los precios. Veníamos de un año 2021 con grandes incrementos de los precios. Sin embargo, este año 2022, en el primer trimestre, únicamente se incrementaron los precios un 5%. En este Q2 un 1% y ahora un 5%. A lo mejor es esto, en cierto modo, lo que está mermando el precio de la acción, debido a que las previsiones de muchos inversores, a lo mejor aquí había un uno, aquí había otro uno. Entonces, se nota bastante las proyecciones que podíamos llegar a realizar. Y bueno, ya estamos en la cuenta de resultados. Vemos cómo las ventas respecto al año 2021, los 9 primeros meses terminados a 30 de septiembre, las ventas han incrementado un 45,70%. Vemos que los costes de las ventas únicamente se incrementan un 34% y por lo tanto, nos vamos a encontrar que el margen bruto se ha incrementado del 80,70% al 82,25%. Este margen es muy elevado y la verdad que muy atractivo. Pero claramente, en los prototipos de empresas que yo suelo buscar, este margen de bruto de explotación me interesa, lo veo muy atractivo. Por lo demás, al final vemos cómo el total de los costes y los gastos se incrementa un 20,09%. Por lo tanto, no estamos viendo aquí que haya nada que pueda perjudicar al beneficio. De hecho, vamos a encontrarnos con unos beneficios récords y esto es algo de lo que saca mucho pecho la compañía en este reporte, en sus comentarios, pues hace mucho hincapié al crecimiento de las ventas y al crecimiento de los beneficios. Pero ojo, porque fijaros en el gasto de intereses como cae respecto al año 2021, pasa de ser un gasto de 435 millones a unos 18 millones y vemos cómo el other income o expense, gasto entre paréntesis, pasa de 300 millones a ser unos ingresos de 13 millones. Por lo tanto, estamos viendo cómo aquí hay casi unos 700 millones de afectación de cambio y esto pues claramente se va a ver reflejado en el beneficio. Esto también puede llamar mucho la atención. Imagino que una vez salidos a bolsa, pues sanearon la compañía, utilizaron lo recaudado para amortizar la deuda. Bueno, luego lo veremos en el estado de flujo de efectivo, pero es muy interesante cómo el gasto financiero se disminuye en tales proporciones. Si no me equivoco, también puede ser el hecho de que hayan salido a bolsa, hayan imputado a gasto financiero, pues los costes de esta salida. Obviamente, pues esto podría ser cuadrar totalmente con la realidad. Y fijaros que entre estos gastos que hemos comentado, totales de 4.930 millones, tenemos que hay unos 676 millones, ¿se ve en pantalla? Sí, unos 676 millones, los cuales son el Stock Based Compensation, que es la remuneración a los empleados mediante acciones. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Esto mismo sucedió en el año 2021, que se gastó un importe de 673 millones y por lo tanto estamos viendo que es un importe bastante elevado. Vemos también dilución. Y ya veremos en el estado de flujo de efectivo, si la empresa está recomprando acciones para paliar, para amortiguar esta dilución. Y llegados a este punto, que ya vamos a acabar la cuenta de resultados en breve, vemos como el impuesto de sociedades es extrañamente bajo. No vemos como 70 millones, para nada es un 20-15% de los 1.644 millones antes de impuestos que tiene de beneficios. Por lo tanto, estamos en una situación algo compleja y ya veremos qué es lo que sucede. A mi modo de ver, aquí debería haber un importe mucho más elevado. Por otro lado, lo digo porque en el caso de que vosotros quisierais indagar más en este análisis, por vuestra cuenta, pues a la hora de valorar una empresa, imaginaros que estáis proyectando estos beneficios y no estáis teniendo en cuenta que dado que en algún momento se empiezan a pagar impuestos. Estamos hablando de un 30% de caída del beneficio. Bueno, 30 o 20, según el país. En este caso, diríamos que el 20. Pero claro, esto ya me arma bastante las proyecciones que tú puedas llegar a realizar. En este ejercicio, al final, en el 2022, mientras que en el año 2021 hubo pérdidas, este año hay beneficios de 1.574 millones y suponen un 24,22% de las ventas. Un margen neto también bastante atractivo. Hasta aquí, salvo los impuestos, por lo demás, veo que está bastante bien la compañía. Asset Like, como veremos en el balance, y además, veremos en el estado de flujos de efectivo que tiene poco CAPEX. Y bueno, ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo. Este año partimos de un beneficio de 1.574 millones, mientras que en el año anterior partíamos de unas pérdidas de 406 millones. Al final, nos encontramos que la empresa ha generado fruto de su actividad unos 2.967 millones, mientras que en el año anterior generó unos 1.930 millones. Esto es interesante porque es una empresa que llevará aproximadamente un año en bolsa cotizando o menos. Y muchas de las empresas que vemos growth, que tienen unos crecimientos similares a los que Airbnb tiene, y tienen flujos de actividad negativos. ¿Por qué? Porque necesitan financiar su crecimiento y sobre todo tienen muchas necesidades de working capital. En este caso, pues no vemos grandes afectaciones. Y lo dicho, fijaros cómo la empresa tiene unas amortizaciones de unos 68 millones, pero únicamente invierte 16 millones. Claramente, también llama un poquito la atención. Este CAPEX es muy bajo en relación a las amortizaciones. La mayoría de estas amortizaciones y depreciaciones son de activos intangibles y únicamente está invirtiendo 16 millones. Por un lado, bien, ¿vale? Pero por otro lado, mal, porque significa que no está preparando nada a futuro. Está confiando en el core del negocio actual, que son las reservas. Es una empresa que gracias a su salida a bolsa dispone de una liquidez bastante buena, tiene holcura financiera y de hecho compra y vende Marketable Securities, que son inversiones financieras temporales. Por un lado, invierte unos 3.015 millones y desinvierte unos 709 y unos 2.439 millones. Al final, el balance del flujo de las inversiones es un saldo positivo de 115 millones. Fijaros cómo en el anterior salieron 1.000 millones, la mayoría por la adquisición de Marketable Securities. Y si avanzamos hasta los flujos de financiación, vemos cómo en este año han entrado unos 75 millones, mientras que en el anterior entraron unos 1.455 millones. Fijaros cómo fue la jugada. Entraron 1.900 millones y estos se emplearon para pagar la deuda a largo plazo. Por lo tanto, de aquí que haya disminuido tanto el gasto financiero. ¿Qué ha hecho este año? Por un lado, impuestos debido o derivados de la remuneración de los empleados ha tenido que pagar unos 491 millones y vemos cómo está recomprando unos 1.000 millones en acciones. Las típicas recompras de acciones que están llevando a cabo muchas compañías. En este caso, nos encontramos que en el 2021 y en el 2022 teníamos un monte aproximado de 670 millones en Stock Based Compensation. De hecho, lo podemos ver aquí reflejado en el estado de efectivo de actividad. Y un dato curioso pues vemos cómo hay un cambio de los fondos pagables y cantidades pagables a los clientes. Este año anterior pues fueron 1.800 millones, este año son 1.527. En cierto modo se financia pues con lo que cobra de la gente que hace las reservas. Ellos cobran, tienen el saldo retenido hasta que el propietario lo reclama o tiene derecho a cobrarlo. En este caso, pues como van creciendo las reservas, como va creciendo el volumen de negocio, pues aquí se ve reflejado cómo cada año dispone de este dinero y lo podría emplear para la causa que quisiese pese a que es un activo que probablemente tenga que liquidar en el corto plazo. Y al final nos encontramos que la empresa pues se ve afectada por los tipos de cambio por valor de 625 millones y hace que únicamente se incremente la caja a 1.2500 millones, una cifra bastante interesante, y el saldo de caja pase de 9.727 millones a 12.259 millones. Y ya nos encontramos en el balance de situación, vamos a comparar el 30 de septiembre con el inicio del periodo a 31 de diciembre. Por lo pronto vemos cómo el activo corriente es el activo más importante de esta compañía, componiendo un 90,35% en el 2021 o inicio del periodo y actualmente el activo corriente es un 92,46% del activo total. Fijaros en la gran importancia de este activo y es que la empresa dispone de mucha liquidez, realmente si lo quisiera o si lo considera tendría disponible efectivo para hacer frente a cualquier reto que se le ponga por delante incluso la adquisición de algún negocio, competencia o un servicio que pueda complementar su servicio actual. Actualmente dispone de unos 7.523 millones en bancos y luego tiene en cuanto a marketable securities que son las inversiones financieras a corto plazo unos 2.103 millones. Fijaros que en el estado de flujo de efectivo decíamos que la empresa disponía de unos 13.000 millones y es porque la empresa dispone en el caso de necesitarlos pero no es lo más aconsejable los fondos que tiene que entregar a los propietarios a sus clientes debido a las reservas o pagos que han ido desencadenándose en su negocio y es que son unos 4.805 millones y podemos ver su contrapartida en el pasivo corriente porque es un pasivo corriente porque es una deuda a corto plazo porque muy probablemente este dinero lo tenga que pagar a sus clientes y es decir que una vez pague estos 4.800 millones esta parte de aquí desaparecería. Muchas otras empresas mezclan un poquito en su balance el banco y esto y cuesta de diferenciar especialmente esas empresas que han cobrado por adelantados servicios que aún tienen que prestar. Y fijaros en el resto del balance como en cuanto a activos apenas tiene activos es AssetLite su aplicación es todo y la verdad que tiene mucho que ver el marketing de hecho fijaros el goodwill que se ha generado aquí y de hecho no compromete al patrimonio neto que luego comentaremos y fijaros en la deuda financiera que tiene la compañía tiene una deuda de 1985 millones los cuales podría satisfacer perfectamente con el dinero que tiene aquí por lo tanto la empresa tiene una deuda financiera neta negativa y luego ya para finalizar tenemos un patrimonio neto que es el 34,46% de este activo total fijaros y vamos a desglosar un poco los componentes de este patrimonio por un lado Additional Paying Capital que son los fondos que ha recaudado de los accionistas suman un total de 11.365 millones la mayor parte de este patrimonio neto estamos hablando de que únicamente el patrimonio neto suma unos 5.540 millones pero ¿por qué de aquí pasamos aquí? pues la empresa ha tenido pérdidas a lo largo de su vida y estos resultados que está presentando ahora pues están cambiando pues la dinámica estamos viendo ya cómo está empezando a entrar en una fase de beneficios fijaros en el beneficio histórico acumulado que tiene la compañía que es de 5.783 millones negativo y por lo tanto aún tiene mucho que recuperar para llegar a a compensar estas pérdidas y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho la verdad que la empresa me ha gustado su posición financiera es muy sólida la empresa pues goza de solvencia total tiene bastante efectivo y además está entrando en beneficios esperemos pues que esto se prolongue a lo largo del tiempo pero la cuestión está en el entorno macroeconómico en el actual que nos encontramos si va a poder seguir cobrando pues las tarifas que está cobrando tened en cuenta pues que creo que dentro del mercado Airbnb es uno de los más caros yo he hablado personalmente con propietarios que usan este servicio y dicen que si pueden reservar sus pisos turísticos a través de otras aplicaciones mucho mejor sin embargo siguen usándolas ¿por qué? porque tienen un MOAT y bueno hasta pronto un MOAT